Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal he tenido las vacaciones todo este tiempo sin grabar y eso? Bueno, un poco mal. Hice un vídeo con unos chavales en un pantano, pero solamente tres meses de vacaciones me han soltado un poco corto. Ahora estoy con síndrome post-vacacional, creo que entráis en ansiedad, tío. Bueno, en fin, siempre quejándote. Buenas tardes, bienvenidos un día más, como siempre, a tu podcast favorito. El podcast ya es oficial otra vez, ¿no? El resurgir del podcast. Nosotros somos como el confinamiento, que volvemos con el podcast cada vez que hay confinamiento. Sí, claro, parece que va a haber confinamiento y el giro, volvemos. Volvemos a cargar todo el podcast del confinamiento nuevamente. Bueno, ¿cómo está tu desagresca, tío? ¿Cómo está esa peña, tío? Esa vasca. Supongo que bien, esperemos que bien. Aguantando como se puede, ¿no? Como se puede, la verdad. A ver, esta temporada va a ser un poquito más line, lo hemos decidido. Sí, yo la verdad. La ansiedad. Evidentemente menos entrevistas porque ya no te soporto. La ansiedad, la ansiedad aparte. Y aparte de este tema de la ansiedad, ¿sabes? El tema de la ansiedad, claro, de la ansiedad. Es importante. Bueno, primero también decir, antes de empezar la entrevista, decir que para todo el mundo que no escuche, comprar el camisetón que hemos sacado. Hemos sacado, hemos sacado un camisetón. Aparte, a mí me queda como un pincel. Bueno, a mí mi cuerpo acompaña, pero me queda... Yo es que... Yo me he comprado la XS. Como que me respinga un poco el culo también, ¿sabes? Te digo, te cuenta ya ahí. Sí, Slim Fit. Me he comprado la XS, estoy esperando que me llegue. Claro, te queda la grande, seguramente. No, tengo que ir ahí para marcar, ¿sabes? Rollito pezones, ¿no? Rollito pezones, claro. Pues, bueno, ¿a quién traemos hoy? Pues mira, hoy traemos un invitado que creemos que os ha gustado bastante y vamos a traer al famoso Mario Teide. Teide, a Teide tenemos. Ya nos vamos a rollo internacional. Es nuestro rollo ahora, tío. Es internacional. Tenemos la suerte que hay muchos tatuadores españoles o... O hispanos, ¿no? O hispanos, sí, hispanos, que hablan hispano, porque al fin y al cabo con mi inglés tampoco podemos entrevistar gente inglesa. Claro. Pero tenemos la suerte, entonces, bueno, pues contactamos con Teide y le vamos a entrevistar. Quien no lo conozca, es residente en Londres, uno de los dueños de Red Point. De Red Point, sí. Y así que nada, pues ahora vamos a ver qué nos cuenta, ¿no? A ver qué nos cuenta. Vamos allá. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Teide. ¿Qué tal, Teide? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos grabando aquí de madrugada, a la gente que lo valore. Y nada, pues nada, primero de todo, muchas gracias por dejarte entrevistar el primer invitado de la segunda temporada. Nada, a vosotros, muchas gracias por invitarme. Un placer. Estamos contentos. Queremos esta temporada, queremos darnos un poco de caña y vamos a empezar por ti. Así que si te parece bien, empezamos la entrevista. Bueno, pues como a todo el mundo le comentamos y preguntamos, queremos saber un poco tu origen, Mario. ¿Cómo empezaste en el tatu? Bueno, a ver, yo empecé, yo llevo tatuando en estudios 12 años. Empecé entre Madrid y Barcelona y luego ya me mudé a Londres muy rápido. Empecé, nunca he hecho ningún aprendizaje como lo que se llama un aprendizaje en un estudio, ¿no? Empecé un poco por mi cuenta y bueno, tuve la suerte de que conocía gente que eran tatuadores y estaba muy metido en el tema de grafitis y tal y bueno, conocía gente que estaba también involucrada en Madrid con el tema de tatu y la verdad que siempre me había gustado mucho y la verdad que básicamente aprendí tatuando y yéndome a tatuar. Claro. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, compré unas máquinas muy básicas y poco a poco, por lo que me van diciendo, pues empecé a destrozar a gente, vamos a decirlo así, ¿sabes? Y luego ya, pues poco a poco empezar a llegar un poco a la realidad de todos. ¿De dónde eres tú, Mario? ¿Es de Madrid o Barcelona? Yo soy de Madrid, soy de Pacífico, bueno, me considero Vallecas, pero en realidad soy de Pacífico y bueno, me criabas prácticamente en Vallecas toda mi vida, mis amigos son de ahí y bueno, me considero Vallecas. Vale, ¿a qué año te fuiste a Londres? Me fui hace, bueno, 10 años. 2010, ¿sabes? 2010, ¿no? Ajá. Pero ya habías tenido, ya habías tenido relación, o sea, yendo a Londres más veces o es la primera vez que ibas? No, la verdad que, pues bueno, yo estaba trabajando en un estudio que se abrió en, justo en Puente Vallecas, estaba un poco, tenía, mi vida era un poco caos en esa época, ¿no? La había dejado con mi chica, bueno, un poco loco, ¿no? Joven loco, empezando a tatuar, acababa de terminar la universidad también y bueno, estábamos en un estudio con un amigo mío que hace realismo, que se llama David Mora, un estudio que se llamaba Chemical, que tenían también otro estudio en C en el centro y bueno, abrieron uno en Puente Vallecas, me dieron la oportunidad, empecé allí, realmente ya llevaba como un año y medio tatuando en lo que puedo considerar como un garaje, ¿sabes? Teníamos un local de barrio y empecé a tatuar ahí, ¿sabes? Y empecé realmente tatuando a gente de barrio, ¿sabes? Gente... Sí, digamos, tatuaje de batalla, de calle, ¿no? De cualquier cosa, ¿sabes? El nombre de la estrella, el imperdible, lo que sea, lo que sea, claro. O sea, cuando te fuiste ya a Londres, ¿ya fuiste con el objetivo de tatuar o a ver qué salía? Pues bueno, la verdad que yo estaba saliendo con una chica o estaba quedando con una chica en Nueva York, porque estaba yendo bastante a Nueva York por esa época a, bueno, pues a hacer el zángaro, si te digo la verdad, a no hacer nada, a pintar graffiti y a vivir un poco la vida. Y justo conocí a esta chica y bueno, pues tuvimos ahí un poco una aventura. Yo estaba viviendo en Barcelona en esa época y justo, pues bueno, decidimos irnos para la convención de Londres, ¿no? Y bueno, fue todo un poco una aventura, ¿no? Porque realmente llegué a Londres y me estaba quedando en casa de unos compañeros de unos amigos míos y un chico tenía un tatuaje de una chica española que tatuaba en un estudio, total que, no sé, fuimos a dar una vuelta, lo vimos y acabamos en la convención y... ¿Qué era? Y bueno, pues ahí, ahí tuve una entrevista muy rápida con Claudia, mi socia de ahora y... Ah, empezaste con Claudia y me dijo... Bueno, tú antes currabas en Seven Doth, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo curraba en Seven Doth, pero llevo realmente currando con Claudia 10 años. Sí, vale, vale, vale. Entonces, bueno, ya me dio la oportunidad realmente de venir a Londres por primera vez. Sí, vale, guay. Y la verdad que la entrevista fue bastante seria y bastante... Fue como, ¿cuándo puedes venir, no? Realmente. Dije, bueno, me puedo venir cuando quieras, ¿sabes? Y fue como, bueno, pues tienes diez días y literal, volví a Madrid, cogí la maleta y me volví, ¿sabes? Y empecé a trabajar con ella en un sitio que se llamaba Jolly Rus, en Caledonian Road. Y es un... El dueño del estudio era su exnovio, que se llamaba Mandifa. Y la verdad que, bueno, pues fue un... Fue una experiencia bastante... Bastante dura, ¿sabes? No te voy a engañar. Fue bastante difícil porque yo venía de Madrid, estaba trabajando en mi barrio, en Vallecas. Y, bueno, pues siempre... Si no tatuas al uno, no tatuas al otro. Y lo tenía bastante fácil. Vivía cinco minutos, vivía solo, lo tenía todo muy fácil. Y, bueno, pues llegué a Londres... Claro, en Londres me imagino que viviendo lejos y tatuando, pues claro. Estaba compartiendo... Estaba compartiendo primero salón... Bueno, fue un poco locura y la verdad que... Yo vine el día 12 de octubre de hace 10 años y estuve a punto, a punto, las navidades, estuve a punto de volverme a España, ¿sabes? Porque fue muy duro, me quedé sin un... Me quedé sin dinero, ¿sabes? La verdad. Claro. Y lo pasé bastante mal, ¿sabes? No te voy a engañar. Fue una experiencia y... Bajé a España por navidades y dije, bueno... Me quedo. La última... Me quedo, pero bueno, vamos a hacer la última oportunidad, ¿no? Vamos a tirar la toalla, es una oportunidad... Es una oportunidad... A ver, fue muy duro a nivel de todo, si te digo la verdad, económico, también fue bastante duro a nivel psicológico, porque llegué a un estudio, yo no estaba acostumbrado a trabajar en estudios, vamos a decirlo serios, ¿no? En lo cual, yo veía gente hacer trabajos desde súper new school que había en el estudio, a trabajos como Claudia, que era realmente gente que venía y se hacía brazos enteros, cuerpos, todo el rato, ¿no? No había escuchado que era un consulting, una consulta en mi vida, no sabía que era eso, ¿sabes? Claro. Entonces, todo era nuevo para mí, ¿sabes? Pero, bueno, la verdad que... Sí, una manera de trabajar distinta, en un país distinto, es que... Totalmente distinta, era totalmente distinta y luego la verdad que me dieron muchísima caña, ¿sabes? Mi compañera Claudia, pues, la verdad que me acogió como si fuese un hijo pequeño, siempre lo diré, ¿sabes? Porque la verdad que ha aprendido mucho de ella, ¿sabes? Desde lo que es un poco... Desde un poco lo que es el mundo del tatuaje hasta que lo que es un poco la actitud. De tatuar, ¿sabes? Y un estudio y todo. Y fue muy duro, la verdad que fue muy, muy, muy duro. Pero, bueno, la verdad que me adapté y sobre todo lo que hice mucho es... Como no tenía un puto duro para hacer nada y no entendía a nadie, porque la verdad que... Pensaba que hablaba inglés, pero cuando... ¿Te diste cuenta que no hablabas tan... Como yo? No tenía ni idea de lo que era inglés. Claro, como yo, como yo, como yo, como yo diariamente. Pues, bueno, pues, pues, me costó mucho, pero me adapté y la verdad que pinté muchísimo. Pinté muchísimo, muchísimo y... Y, bueno, pues, poco a poco fui un poco adaptándome a la situación, ¿sabes? Claro, no sé que se fuera conociendo a la gente también. Claro, a ver, Londres es una ciudad muy difícil, ¿sabes? Creo que todavía lo es. Hay muchísima gente, hay muchos trabajadores. Y, sobre todo, ¿sabes? La clientela inglesa es muy complicada, ¿no? Es una clientela que sabe lo que quiere y que realmente creo que entiende... Ahora mismo no, porque, bueno, hay un... Creo que el mundo del tattoo ya es... Aquí se ha abierto de tal manera que hay... Ya. Es más diferente, pero cuando llegué yo, sí que realmente la gente que había era muy coleccionista y realmente sabían que querían una pieza de... Y cómo estaba. Y así por... Y cómo... Y, ¿sabes? Entendían el concepto. Exactamente, lo entendían perfectamente, ¿sabes? Entonces, pues, imagínate, ¿sabes? Eres nuevo, acabas de llegar al patio y no sabes jugar a la pelota. Hombre, es duro. Entonces, pues, te tienes que adaptar, ¿sabes? Entonces... ¿Tú cuando llegaste, llegaste con ciertas nociones de lo que querías hacer o era un poco dando paro de tío? Yo, la verdad, sabía perfectamente por dónde quería tirar y cuál era mi trabajo y lo que quería seguir. Y lo tenía bastante claro, ¿no? Y lo que pasa es que me costó mucho, ¿sabes? Me costó mucho y lo he ido viendo con otra gente que ha ido llegando. Pues es la misma película siempre. Ahora mismo, a lo mejor, pues bueno, cuando yo llegué no había Instagram. Entonces... Claro. Es muy difícil conocer, ¿no? Un poco Facebook. Me acuerdo que estaba Tumblr, que era como lo que más te podía ayudar en ese momento. Y realmente, ¿qué me ha ayudado ha sido pintar flash, ¿sabes? Pintar flash, pintar flash. Pintado tanto flash que ahora lo tengo hasta asco, ¿sabes? O sea, es como plan. Pintar flash, ¿sabes? Pero bueno, todavía me encanta y creo que es algo que siempre haré realmente, ¿no? Pero es como... Me cuesta un poco, ¿no? De la manera que lo hacía antes, que era realmente llegar a un estudio, sentarme y si no había nada de trabajo... Producción. Y la verdad que, bueno, me ayudó bastante también en empezar a hacer convenciones. Nunca había hecho una convención en mi vida. Hasta que hice la convención de Brighton, que la verdad que me ayudó muchísimo, ¿sabes? Fue una convención muy dura, pero me ayudó porque, bueno, poco a poco, pues, no sé, el hacer prácticamente hasta las convenciones más pequeñas de pueblos en Inglaterra, pues me ayudó a que la gente me conociese un poquito más de que estaba ahí y a que realmente mi trabajo se conociese un poco, ¿sabes? Claro. Así un poco es como realmente empecé en Inglaterra, ¿sabes? Poco a poco, ¿no? Al fin y al cabo, sí. Poco a poco, claro, claro. Sí, también imagino al ser un trabajo así, porque yo, por ejemplo, sí que me doy cuenta, bueno, hay mucha gente, la gente que conocemos su trabajo, sí que es un trabajo muy personal, ¿no? Un trabajo muy personal y, claro, pues imagino que de primeras no sería fácil. La verdad que si te digo la verdad, nunca digo nada que no, ¿sabes? O sea, realmente sigo haciendo incluso walkings en la tienda, si los tengo que hacer. Y lo único que realmente siempre he enfocado mi trabajo a intentar hacerlo de una manera un poco especial, ¿no? Sí. Yo, si te digo la verdad, cuando empecé a tatuar, pues siempre me he fijado en tatuadores que hacían cosas un poco diferentes, ¿no? Sí. Era lo que me llamaba la atención. Sí. Admiro muchísimo el tatuaje clásico, pero no me llama la atención. Cualquier persona puede hacerlo, ¿sabes? O sea, coger un flash de Berggrim y calcarlo, para mí no tiene ningún tipo de mérito, ¿sabes? O sea, tiene mérito. ¿Cuáles fueron tus primeras influencias importantes? A ver, yo vengo realmente, o sea, realmente vengo de Madrid, del graffiti, ¿sabes? Entonces, para mí, fundamentalmente, ¿sabes? Las mayores influencias que he tenido en el tatu siempre han sido gente que ha estado involucrada en el graffiti y que luego han empezado a tatuar, ¿sabes? Las cosas como son, creo que Tomás García, Deno, Gore, Sin Sentido, toda esa generación, para mí, ha sido la generación que más me ha marcado en cómo empecé, ¿sabes? Realmente, mucha gente lo considera como el estilo español o el Spanish style o una cosa así. Sí, sí, sí. Luego ya con el tiempo te das cuenta que simplemente ha sido una fusilada de Dan Hicks, pero que realmente Tomás lo llevó y él lo evolucionó y luego, pues todos hemos ido picando del mismo cuenco, ¿sabes? Pero bueno, creo que la verdad que la persona, vamos a decirlo así, o las personas que más me han influenciado seguramente hayan sido Tomás García y Deno en mi trabajo, ¿no? Sin duda alguna, ¿sabes? Y la verdad que a mí me llamaba muchísimo la atención. Yo he trabajado en la calle Foncarral, en una tienda de ropa, y cuando veía tatus tan nuevos, tan diferentes, ¿sabes? Era realmente... Sí, porque... Ahí veía realmente la evolución que había, ¿no? En plan de, no entiendo... Algo distinto, algo distinto, ¿no? Claro, y ya no solo distinto, ¿no? O sea, nosotros no somos americanos, nosotros somos europeos, ¿sabes? Entonces, para mí, coger una técnica que realmente es clásica o que es el tatuaje americano, pero realmente adaptarlo un poco al estilo europeo y evolucionarlo, creo que es realmente lo que me llamaba más la atención, ¿no? Y, bueno, pues luego la verdad que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, de tatuarme con ellos, y, pues no sé, a partir de ahí un poco luego ya cada uno desarrolló un poco su historia, ¿no? Sí, cada uno su historia, claro. Pero sí, sin duda creo que han sido las... Si te digo la verdad, hay tres personas en mi... Cuatro personas, ¿sabes? Que son básicas para mí, que serían Dan Hicks el primero, ¿sabes? Nunca he trabajado con él, le conozco personalmente, pero nunca he trabajado con él, pero su trabajo creo que es la base de mi trabajo, ¿no? Luego Tomás García, Deno, y podría decir Rudy Fritsch, incluso Monga también, podría decir, ¿sabes? Que soy de una de las personas que más me han... me impactaron, ¿no? Cuando empecé a tatuar. Desde aquí un saludo. Un saludo también para Dan Hicks, que sé que escucha el podcast, que le gusta mucho. La verdad que, mira, tuve la suerte, vamos a decirlo así, de conocerlo en persona. ¿Dónde lo conociste? Solo tengo curiosidad. Pues lo conocí y tatuaba. Estaba trabajando en el estudio de Freddy Corbin y estaba allí, y le conocí, y bueno, nos fuimos a comer, estuve con él, y la verdad, no hablamos nada de tatu, pero... ¿Cuándo tatuaba a Dan Hicks? No, no tatuaba. Él ya estaba, él simplemente estaba ya... estaba viendo a su colega Freddy Corbin, fue allí a darse una vuelta por allí, nos fuimos a comer, y bueno, la verdad que fue una experiencia... fue increíble, ¿no? No hablé nada de tatu con él, y creo que todavía eso fue lo que más... Lo mejor de todo, ¿no? O sea, que no hablásemos realmente de tatuaje, y simplemente conocer una persona que creo que realmente... Hombre, que ha sido muy importante que el tatú. Más que en el tatú, creo que realmente, o sea, yo lo considero de esta manera, creo que la base de lo que dicen que es el Spanish Style viene de él, ¿sabes? O sea, no viene realmente de nadie más, viene de él, ¿sabes? O sea, yo creí que él puso la semilla y luego creció la flor y todos cogimos frutos de ahí, ¿sabes? Y pues no sé, siempre agradecido, ¿no? No hablamos de absolutamente nada de tatuaje, ¿sabes? O sea, fue todo muy normal, una conversación muy normal, y hablamos de comida, hablamos un poco de música, y ya está, ¿sabes? No se mencionó absolutamente nada, ¿sabes? Luego la verdad, pues con Deno he estado trabajando bastantes años, ¿sabes? Y bueno, pues la verdad que tuvo un gran impacto en mi trabajo, ¿sabes? Siempre lo reconoceré, ¿sabes? Porque, no sé, era como la persona, cuando empiezas a jugar a la pelota, a lo mejor te fijas en Cristiano Ronaldo, en Messi, en unos y en otros, ¿no? Yo pues me fijaba en ellos, ¿sabes? Y realmente pues aprendí mucho, aprendí mucho de ellos, y luego, si te digo la verdad, pues es una persona que sabe bastante mucho de cultura de tatuaje, ¿sabes? Porque es una persona que ha viajado mucho, que lleva muchos años en el mundillo, que ha viajado bastante, ¿sabes? Ha viajado mucho y ha hecho muchas cosas, y pues bueno, ¿sabes? Sí, evidentemente es un referente. Sí, sí, tal cual. Tal cual, directamente, ¿sabes? Son tatu, son tatu completamente con identidad, ¿no? Toda esta gente que estás hablando son tatu muy, son gente con un estilo muy marcado. Sí, 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 sí. Claro, que los ve donde los ve y a no sé que, bueno, que sean más antiguos, lo que sea, sabes de quién es tatu. ¿Sabes? Sé de quién es. Totalmente reconocible. También te digo que, o sea, el clásico me llama la atención como clásico, pero no me llama la atención por hacerlo, ¿sabes? O sea, me encanta saber de dónde viene, quién lo ha hecho, por qué lo ha hecho, de dónde le han venido. De hecho, tengo bastantes cosas clásicas y eso, pero no me gusta hacerlo, ¿sabes? Me parece muy aburrido. Sí, realmente, incluso ahora estoy un poco haciendo un tema un poco, a lo mejor, un poquito más comercial de lo que normalmente hacía, ¿sabes? Pero me resulta muy aburrido, ¿sabes? O sea, realmente la gente que... Los admiro, ¿sabes? La gente que realmente hace 80 veces la misma cara, ¿sabes? Bueno, tú mismo, perro, perro, tú mismo, ¿sabes? Yo mismo, yo mismo. Os admiro realmente, ¿sabes? Porque es... Flow básico, flow básico, flow gominola. Y te digo, ¿eh? Flow básico. No os quito el mérito para nada y me parece tatu 100% y me parece increíble que lo hagan, pero ya no puedo, ¿sabes? O sea, prefiero hacer tribal que estar haciendo la misma cosa, la misma rosa o coger el flash de Sailor Jerry. O sea, ya es como está muy... No, no, no. Ya está reventado, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, lo hago, ¿eh? Si lo tengo que hacer, lo hago. Hay gente que me lo pide. Hay gente que me sigue pidiendo cosas muy antiguas de línea muy gorda. Hay gente que me pide un poco, a lo mejor, a un poco línea más delicada de lo que estoy haciendo ahora. Ahora realmente estoy haciendo un poco las dos, ¿no? Estoy haciendo un poco... Pues depende de lo que me pidan. Un poco línea gorda, un poco línea fina, un poco, no sé, mi trabajo ahora está un poco... Como lo estoy haciendo como un poco en dos vertientes, ¿sabes? Pero... Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre, como coño, me ha impactado a veces, es más, hubo un punto de inflexión que me hice yo esa pregunta en tu trabajo y fue en que haces esas vertientes completamente distintas, pero vertientes parecen como muy pulidas, al fin y al cabo, que parece que están bien trabajadas. Por ejemplo, yo hubo una época que hiciste los brazos, estos que eran como si fueran por placas, con fondo entre los dos. Sí, sí, sí. Tiene que, coño, a mí me... Es más, yo en su momento, en su momento, lo hablé con él y me dije, ¿cómo coño ahora hace esto? Y parece que lleva haciendo todo esto toda la vida. O sea... A ver, si te digo la verdad... Un gran estudio. Si te digo la verdad es porque... Porque me gusta mucho dibujar, ¿sabes? Entonces, pues a lo mejor estoy con mi chica en mi casa y simplemente estoy viendo la televisión, pero estoy dibujando en un cacho de papel antiguo, ¿sabes? O cualquier cosa que pille y dibujar, ¿sabes? Y entonces, lo que realmente, cuando empecé, por ejemplo, a hacer el tema de los paneles, ¿sabes? Quise hacer una cosa tan básica, o sea, fue como en plan, mira, quiero hacer algo clásico o quiero a lo mejor coger flash clásico, pero lo quiero hacer lo más básico posible, ¿sabes? ¿Cómo va a funcionar? O sea, pues dije, mira, la piel es el color que más reluce. Cualquier color que pongas nunca va a relucir más que la piel. Bueno, a ver, estamos hablando de gente que son pieles inglesas. No estamos hablando con una gente... De algo de todo. Tengo muchos clientes también que son de color negro, ¿sabes? Y, bueno, pues no sé, no puedo aplicar la misma técnica, pero también... Hay que adaptarlo un poco, claro. Hay que adaptarlo, pero no sé, o sea, la idea fue en plan de, mira, realmente voy a utilizar el color de fondo y tu piel de color, ¿sabes? A ver, es una cosa... no estoy subiendo nada de eso porque estoy terminando muchas piezas muy grandes ahora, ¿sabes? Estoy... tengo bastantes... tengo, pues, sobre todo como tres o cuatro proyectos bastante grandes que quiero terminar y quiero que realmente se vean el final, ¿vale? Porque al principio lo... al principio lo empecé a hacer como muy comercial, utilizando imágenes, ¿sabes? Muy básicas, luego empecé a meter un poco más flash, luego lo fui un poco limpiando un poco y aplicándolo un poco más a lo que quería hacer, ¿sabes? Y realmente de todo lo que he hecho, que he hecho bastante de eso, me quedaré con, pues, de tres a cinco piezas que las estoy acabando ahora y que las quiero poner porque creo que la verdad que son una cosa bastante... No he visto a nadie que haya hecho eso, ¿sabes? O sea, realmente... No conozco a nadie que haya hecho ese tipo de trabajo, ¿sabes? O sea, no digo que lo he inventado yo, simplemente que es una cosa que me he sentado a pensar, ¿sabes? Y realmente he dicho, bueno, pues voy a aplicarlo de esta manera, he hecho varias cosas utilizando varios colores, realmente creo que solo con los dos colores, que es el rojo y el amarillo, son los que mejor funcionan. Y luego, si te digo la verdad, pues compañeros míos me ayudaron a evolucionarlo un poco, ¿no? A meter un poco más de masa de negro, no todo línea, meter las líneas un poco menos brutas y meter un poco más de negro, ¿sabes? Es un poco complicado porque, como tú decías, pues no funcionan todas las pieles y es bastante diferente. A ver, no todo el mundo te va a pedir que le hagas un brazo amarillo con líneas, ¿sabes? Entonces, pues tienes que buscar a la persona adecuada para hacerlo, ¿sabes? Claro. Ahora la verdad que estoy trabajando bastante también blanco y negro porque me lo paso bastante bien, ¿sabes? Estoy intentando. Sí, tienes últimos trabajos, sacaste como líneas finitas, blanco y negro. No sé, me apetece un poco también trabajarlo, aprenderlo, siempre me llama mucho la atención la técnica, ¿sabes? Y aunque no lo ponga ni lo cuelgue, pues hago bastantes cagadas y luego ya, cuando ya me voy a intentar un poco de cómo va la cosa, pues empiezo a intentar aprenderlo bien y evolucionarlo, ¿sabes? Genial. Te iba a preguntar también, antes has comentado el tema de convenciones y demás. Quedabas hablar un poco, sabemos que has viajado bastante y querabas comentaras un poco los viajes que han incluido en tu carrera. Pues mira, la verdad que he viajado, he viajado mucho, ¿sabes? He tenido cinco años prácticamente que viajaba dos semanas al mes y bueno, pues he viajado, cuando empecé todo en 7-2, pues la verdad que fue como un challenge para nosotros, ¿no? Porque empezamos a trabajar en un estudio muy fuerte, con gente muy fuerte. Hombre, tenéis gente muy potente, claro, eras mucha gente muy potente. Salendos empezó, a ver, Salendos empezó con 7 personas, ¿no? Eran los dos dueños y luego la gente que estábamos al principio, que era Claudia, Champ, Furchi, Dani Capo y yo, no había nadie más. Y después la cantidad de invitados, ¿no? Sí, bueno, la cantidad de invitados y lo que fue el estudio, que fue un bombazo, ¿no? Claro, claro, eso más difícil. Y bueno, si te digo la verdad, pues nunca he visto nada así desde que llevo en Londres, ¿sabes? De gente, de venir, de todo el mundo. Cuando se abrió la tienda vino realmente todo el mundo a verlo, ¿no? Sí. En la convención de Londres. Y bueno, pues la verdad que fue muy complicado porque, claro, estás trabajando con gente con un nivel muy alto de tatuaje, ¿sabes? En el cual tú tienes que intentar hacerlo lo mejor que puedas. Y ahí realmente fue cuando mi trabajo empezó a mejorar mucho porque, bueno, yo vivía con Dani junto, que es un auténtico enfermo, y Dani Capo, y me metía muchísima caña en todo, ¿sabes? Era terminar de trabajar, ir a casa, tatata, dibujar, no sé qué, pum, pum. Y bueno, empezamos a viajar, luego ya empecé a viajar bastante más en general, ¿sabes? Y bueno, pues si te digo la verdad, los viajes que realmente me han marcado han sido los que he hecho con Claudia y los que he hecho con Champ. Claudia siempre ha sido como mi compañera de convenciones internacionales, y Champ pues ha sido mi compañero de viajes internacionales. Hemos estado, hemos hecho muchos viajes, tres creo que han sido, bueno, muchos, hemos hecho tres o cuatro a Asia, he estado en Australia con él, he hecho también viajes por Europa, y bueno, la verdad que me considero un auténtico maestro, si te digo la verdad, Champ para mí es un referente, es increíble, ¿sabes? He aprendido, creo que con él he aprendido más que con nadie, si te digo la verdad. Tanto de máquinas, como de agujas, como de tatu, de color, de cualquier cosa que me puedas preguntar, te puedo decir que algo he sacado de él, ¿sabes? Siempre. Le considero un gran amigo mío, ¿sabes? Y es un gran amigo mío, o sea, le mando un saludo, ¿sabes? Las máquinas son la polla, comprar máquinas de Champ, ¿sabes? Todas de las rotativas, de línea, de todo lo que queráis, usarlas, que funcionan todas, ¿sabes? Está ahí en Valencia, ¿sabes? Y es un genio, ¿sabes? ¿Suele venir tú a España, Mario? Ahora mismo no bajo mucho, tengo un hijo de un año y medio y bueno, ya estoy a finca aquí en Londres, mi chica es inglesa y bajo muy poquito, la verdad, ¿sabes? Cuando bajo ahora a Madrid, trabajo a lo mejor unos días, pero bueno, ahora con toda esta mierda, la pandemia y demás, pues llevo casi un año sin ir a España y no tengo mucho, sin ir a ningún lado. Bueno, ahora con todo esto, yo de hecho, mira, tengo hasta una visa de trabajo para Estados Unidos y ni siquiera voy ahora, ¿por qué no...? Porque con la pandemia, ¿por qué? Claro, claro, claro. Y no se sabe. Por ejemplo, aquí en España, por ejemplo, lógicamente ha afectado, ¿no? Ha afectado el tema de la pandemia, que eso pues lo hablaremos en otro de esto, pero por ejemplo, personalmente, allí en Londres ha afectado, tú has visto que ha afectado a nivel curro. Sí, yo, mi agenda, el 50% eran clientes de extranjero, entonces yo ahora mismo, yo antes hacía dos, tres tatuajes al día, pues ahora hago uno, dos. Te digo la verdad, mucho mejor, porque puedo dedicarle más tiempo a los tatuajes, hay muchas veces que los dibujo ya de la piel, porque puedo dedicarle más tiempo, y creo que funciona más, y estoy teniendo un desarrollo en mi trabajo ahora, que de la manera que tenía antes, con la presión de uno detrás de otro, no lo tendría, ¿sabes? Entonces, dedico una hora más a cada tatuaje, y creo que estoy bastante más contento con el resultado final que estoy haciendo ahora. Pero es que tres tatuajes un día. No, tres, dos, uno, da igual, ¿sabes? Pero a lo mejor haces uno hoy, mañana haces dos, luego haces dos otra vez. Si os ves una marcha, tengo fuerte, ¿qué tal? Tengo yo una rosita así, Lord Jerry, y ya me voy a volver. Entonces, bueno, pues es un poco, ahora es lo que hay, ¿sabes? Sí, sí que ha afectado, claro que ha afectado muchísimo, ¿sabes? Y sobre todo Londres creo que la gente venía a Londres a ver Londres, a pasar el fin de semana, a tener la experiencia en Londres, y mucha gente pues se tatuaba el fin de semana, o el viaje, o cuando venían a Londres, realmente, ¿sabes? Ahora mismo no hay nada, no tenemos absolutamente nada, de eso no hay nada, ¿sabes? ¿Vosotros tenéis el estudio? ¿Hace cuánto abristeis el estudio? Nosotros abrimos el, bueno, nosotros el Redpoint, somos tres dueños. Yutaro, Claudio y tú, ¿no? Exactamente, sí, los tres estábamos en Selendor, y bueno, decidimos abrir una cosa un poco más, bueno, una cosa pequeña, realmente, es un estudio que son cinco estaciones, y bueno, el concepto que queríamos hacer con el estudio, pues era hacer una cosa muy familiar, en la cual siempre, que siempre estuviese uno de los dueños en el estudio, que pudiésemos dedicar el tiempo a la gente que trabajaba con nosotros, que todo lo que hubiese en las paredes fuese original, y que el estudio estuviese cuidado y mantenido, pero por nosotros, ¿sabes? Entonces, pues bueno, la verdad que es un estudio en lo que no tenemos muchos guests, tampoco, son amigos nuestros, pues, a gente que ha venido, Rafa del Cráneo, ¿sabes? Que es un encanto el chaval, ¿sabes? Y bueno, pues su trabajo creo que no hace falta decir absolutamente nada, porque es un sobresaliente, ¿sabes? Y pues gente, gente, coleguillas así que han venido, Chan tenemos también de fijo, que viene, pues antes venía cada dos meses, tres meses, pero no tenemos un guest cada día, ni un guest cada semana, ni nada, ¿no? Tenemos... Algo más tranquilo, ¿no? Claro, tenemos nuestros fijos, que hay un chico de España también, que se llama Dan Moreno, que es una maravilla, y estoy súper contento de que se haya unido, se unió desde el principio, ¿sabes? Al estudio, y es pura actitud, ¿sabes? Es un tío que si no tiene trabajo, pinta, y si no pinta, está tatuando, y cuando no está tatuando, está pintando. ¡Qué guay, qué guay! Entonces, pues eso también, pues es una de las cosas que también miramos en el estudio, ¿no? Queríamos gente que no estuviese solo con el teléfono en la mano, sino que... Que estuviera porque estuviera también aportando, ¿no? Claro, 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 que realmente tuviesen esa motivación para estar. Nosotros les hemos dado sus estaciones, cada uno depende de su estación, todo lo que hay en las paredes son suyos, nosotros les ponemos todo, lo único que ellos cuelgan, lo que les da la gana. Les damos esa libertad, porque creo que es importante también para motivarse, ¿sabes? Si yo empiezo a poner cuadros míos en tu estación, pues al fin y al cabo se está a la polla de mis cosas, ¿sabes? Entonces... Sí, 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 opino lo mismo, opino lo mismo también, que ellos vayan decorando, ¿no? A su estilo, nosotros por ejemplo en nuestra tienda lo tenemos aquí... Nosotros les damos total libertad para que ellos pongan lo que quieran, para que lo pongan como quieran, que lo mantengan como quieran, y que lo cambien cuando quieran, ¿sabes? Exacto, sí. Y si te digo la verdad, ha sido lo mejor que hemos podido hacer, porque nos ha funcionado, ¿sabes? Funciona... Sí, yo ahora sí funciona. Funciona y les... Y les vemos... Y les veo muy motivados, ¿sabes? También hay un chico que se llama Gabriel Cardosi. Sí, Gabriel Cardosi. Que es fijo. Tengo otra chica que hace blanco y negro, ahora está bastante con el japonés. Bueno, Claudia y Yutaro con sus trabajos. A ver, también el hacer el estudio tan pequeño, las estaciones tienen bastante espacio, son bastante grandes y tienen bastante espacio, ¿sabes? Pero también son bastante íntimas, es porque básicamente Claudia y Yutaro... Sí, son trabajos grandes. Muy grandes. Son trabajos muy grandes, hay gente que viene mucho y hay gente que quiere estar cómoda. Claro, tiene cierta privacidad necesitas para ese tipo de trabajos. Es mucho más cómodo. Entonces, pues, tardamos un año en conseguir el local, que nos gustaba, y está a cinco minutos de King Cross y de Angel, muy accesible para todo el mundo, y sobre todo, pues tienes mucha privacidad, ¿sabes? Puedes estar tranquilamente en pelotas y nadie te va a ver, ¿sabes? Ni nadie va a bajar a tu lado, ni nadie te va a estar... Sí, sobre todo cuando son... Sí, sobre todo cuando son... Lo que has comentado antes, sobre todo cuando son gente como Claudia o Yutaro que hacen ese tipo de trabajos, son trabajos muy grandes, espaldas enteras y tal, un grado de privacidad siempre va bien para ese tipo de trabajo. A ver, es que es imprescindible, ¿sabes? Creo que para lo que hacen ellos es imprescindible, ¿no? Porque tanto ellos lo necesitan para ver el trabajo como para un cliente, ¿sabes? Sí, sí, para el cliente también. Entonces, pues bueno, pues es una... La verdad que fue un acierto, ¿sabes? Porque sin duda, pues la verdad que la clientela está súper contenta, ¿sabes? Qué guay. El que también, que todo el día, todos los días estemos nosotros ahí, pues también es importante, ¿no? Porque hay mucha gente que viene al estudio, ahora no mucho, porque bueno, porque con la pandemia, pues no hay gente que viene, pero venía gente al estudio y pues venía a ver a alguien del estudio o venía a ver el estudio y también es importante que estés en el estudio, creo, ¿no? Para que la gente diga, ah, bueno, he estado en el estudio de Claudia y he visto a Claudia, ¿no? Totalmente, totalmente. No, es verdad que pasa mucho, ¿no? Que va a ir al estudio de tal, pero no estaba el dueño o tal. Bueno, pasa mucho. Ahora, a nosotros siempre, a nosotros siempre nos vas a ver allí, ¿sabes? Si no estamos, es porque estamos, hemos ido a viajar, a hacer un viaje o lo que sea, pero si vienes a... Y eso, bueno, ahora con las redes sociales realmente lo puedes ver, ¿sabes? Pero si ahora mismo vienes, pues siempre nos vas a encontrar alguno de nosotros allí, ¿sabes? También es muy importante porque creo que de esta manera también apoyamos a la gente que trabaja con nosotros, ¿sabes? Y, bueno, pues nos gusta bastante comentar todos los trabajos, ¿sabes? O sea, desde una pieza que vayamos a hacer se habla hasta una espalda que se vaya a hacer se habla, ¿no? Y creo que eso ha creado como un grupo de familia que es bastante guay. Hombre, yo pienso que es latitud sana en un estudio, ¿no? Que cuando... Claro, claro. Por la gente que ves todos los días, que seguramente pasa más tiempo que con tu familia, el comentarte o el tener la confianza de decir pues esto está bien o esto está mal y pedir la opinión a tus compañeros eso para mí es muy importante personalmente. Sí, sí, sí. Pues sin duda, ¿sabes? Nosotros cuando tomamos la decisión de mancharnos de ese vendor teníamos muy claro lo que queríamos y vimos muchas cosas y aún así viendo mucho tuvimos... Cuando abrimos el estudio la verdad que nos escribió muchísima gente incluso gente que trabajaba con nosotros mucha gente, ¿sabes? Pero, pues bueno, queríamos hacerlo como... Queríamos hacer como un poco la familia nueva y... Claro. No sé, yo... Ya te di. Yo para... Para mí es que es fundamental. El ambiente familiar también. Yo quiero... Claro, hay una cosa que pasa mucho. Sobre todo hay estudios muy grandes. Por ejemplo, hay estudios que... Ves que trabajan a lo mejor 12 personas y tal. Y claro, en esos estudios generalmente, claro, la gente va, trabaja y se va. No hay esa relación a lo mejor que puedes tener un estudio más pequeño o... Lo que hablamos, esa complicidad que se crea cuando... Claro. ¿Tú recuerdas el nombre de algún estudio de las 12 personas que trabajan en algún estudio? Sí, recuerdo. ¿Qué va? Los 12. O sea, tú imagínate... Yo te pongo un estudio que cualquier estudio ahora mismo te digo, mira, en este estudio trabajan 12 personas. ¿Tú te acuerdas de los 12 nombres? No, no, no. De los 12 nombres no me acuerdo, claro que no. Pues es que ahí ya te están diciendo algo, ¿sabes? Claro, claro, claro. Simplemente con eso ya lo tienes, ¿sabes? De hecho, vamos a ver, nosotros hacemos status, tío. No hace falta... No necesitas mucho más. Simplemente estar a gusto, poner una música adecuada y que el cliente esté cómodo. Claro. Y dedicarle el tiempo que tengas que dedicar a... A ver, yo si te digo la verdad, nunca volveré a trabajar en un estudio con más de 5 personas, ¿sabes? O 5 estaciones porque me parece totalmente estúpido. No... El cliente no está cómodo, tú no estás cómodo y es una auténtica locura, ¿sabes? O sea... Ya, sí. No sé, ¿sabes? A ver, está muy bien para hacer dinero, para otra cosa no sirve. Claro. A mí, ¿sabes? No hay más. O sea, es tan simple como eso, ¿sabes? O sea, si quieres hacerte millonario, pues dedícate al fútbol, tío. No te dedicas al tatu, ¿sabes? No hay más. O hazte banquero o joyero, pero no sé. Es que mientras más gente, menos ambiente familiar hay, lógicamente. Porque no voy a tener perfecta relación con los 12, por ejemplo. Un estudio de los 12. Yo, mira, te digo, yo ahora mismo no sé ni cómo se puede un manager llevar a 12 personas. No sé ni 12, ni 13, ni 15, ni 18, ¿sabes? O sea, me parece una auténtica locura. ¿Cómo haces una agenda de 18 personas, ¿sabes? Lo primero, no necesitas a una persona, necesitas a seis, ¿sabes? Cómo limpias, cómo montas, cómo... Es imposible. Vamos, yo no sabría cómo llevarlo. Entonces, cuando nosotros montamos una cosa, pues lo intentamos montar muy pequeño y que pasa algo y nos enteramos. Mañana se resuelve y ya está, tío. Punto. Ya está. Exacto. Funciona. Funciona mejor. Se ha roto una mesa, mañana la arreglamos. ¿Quién la ha roto este? Ya está. Pum, ya está. Fuera del estudio. Exacto. Igual que lo bueno, lo malo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, que somos todos muy amigos desde ya mucho tiempo, nosotros nos peleamos como hijos de puta. Nosotros nos peleamos, pues ya está. Nos peleamos. Ha roto la olla más fuera del estudio. Ya está. Claro. Y aparte, no sé, creo que es más... Creo que es mejor, ¿sabes? No sé. Yo lo prefiero, ¿sabes? Sí, sí, sí. No lo critico para nada. Yo también, yo también. A quien le guste trabajar en el estudio de 18 o 25 personas, pues que lo haga. Sí, yo también lo prefiero. Y está todo genial, ¿sabes? Un estudio pequeño porque conoces a todo el mundo, sabes cómo es todo el mundo y es más fácil. Es más fácil la convivencia, todo. Sí, nosotros realmente queríamos hacer un estudio también que fuese bastante, pues, muy simple, ¿sabes? No parece un estudio cuando vas por fuera, cuando entras luego sí, realmente, pero no sé, todo que era... teníamos como una idea de hacerlo todo muy básico, ¿no? En vez de tener tanta complicación de animales secos y mierdas por todos los lados, pues era como muchos estudios, ¿no? Que vas ahora y ves, pues no sé si estás en una pajarería o en una tienda de muebles o es un sitio de antigüedades, ¿sabes? A mí me gustan los detalles. Me gustan los que se parecen una clínica. ¿Sabes? Entonces... No, 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 eso sí que no. Redito clínica, no. También en Londres era un poco la tendencia que había, ¿no? Se estaban abriendo un montón de estudios y era todo gigante, grande, corporativos, con muchos tatuadores. Claro. Y nosotros cuando estábamos abriendo, cuando todo el mundo estaba abriendo cosas así, pues dijimos, pues nosotros vamos a abrir algo pequeño, tío, ¿sabes? Algo pequeño y que sean cuatro estaciones y realmente en el estudio podemos poner muchas más estaciones, pero solo decidimos poner cuatro porque, pues porque cuatro es perfecto y la gente está cómoda, ¿sabes? Claro. Y tienes espacio, te puedes mover, puedes poner un montón de luces, no sé, ¿sabes? Es perfecto, ¿sabes? Sí, sí, sí. También el edificio donde está el estudio es un edificio de tres plantas, hay dos vecinos, pues nos conocemos los vecinos, los vecinos nos conocen a la tienda, pues se queda todo como muy pequeño, ¿sabes? Entonces, pues mejor, ¿sabes? De esa manera y, bueno, la verdad que estamos muy contentos y, bueno, pues esperemos que nos dure bastante, ¿sabes? Esperemos. La verdad que con esto del COVID y eso, pues bueno, ha sido un bajón bastante grande en general, pero bueno, pues estamos trabajando y no nos podemos quejar, la verdad. Pues sí, la verdad. Bueno, se me dice, al fin y al cabo, otro tema, por ejemplo, que queríamos tocar contigo, en las redes sociales, vemos que tiene bastante actividad, por así decirlo, ¿no? A la hora de seguidores, fotos, etcétera, etcétera. O sea, tu opinión, personas en redes sociales, ¿cuál es? Pues mira, si te digo la verdad, a raíz de la pandemia estoy un poco, estoy intentándome desconectar bastante, ¿sabes? Porque realmente es una realidad que no es una realidad, ¿sabes? O sea, todo este tema de, incluso me ha pasado con clientes, ¿no? Que han venido al estudio, oye, mira, es que tienes tantos seguidores y tantos, a lo mejor tengo seguidores porque he hecho cosas con marcas, o he tatuado a gente, o lo que sea, o mi chica hace fotos, yo qué sé, tío. Cosas que no tienen nada que ver conmigo, ¿sabes? A lo mejor, ¿sabes? Pero, y sí que, pues bueno, he tomado la iniciativa de publicar tres fotos a lo mejor a la semana y si te digo la verdad, no miro mal el Instagram más de dos horas al día, una hora y media cuando estoy en el tren, ir y viniendo, no lo veo más, ¿sabes? Y bueno, la verdad que hay un poco de, creo que el tema de las redes sociales ayuda, pero también te acoge, claro. Ayuda y no ayuda, ¿sabes? Está volviendo un poco loca la gente, tío, con el tema de, sobre todo, de, o sea, yo me acuerdo cuando empecé a tatuar, tío, una de las cosas por las que pensé, ¿sabes? Es en plan, yo me acuerdo perfectamente de cinco tatuajes que fueron, me llamaron muchísimo la atención, ¿sabes? Que estaban en revistas, me acuerdo incluso, en qué parte de la revista estaban y cómo eran las fotos, ¿sabes? Ahora mismo con el auténtico bombardeo de información que tenemos a cualquier hora, es imposible, es imposible acordarte de un tatuaje que hayas visto ayer, ¿sabes? Muchas veces pasa eso, sí, 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 tal cual, estoy completamente de acuerdo. Vamos, no hace mucho, alguien me dijo, tengo que hacer no sé qué, no me acuerdo lo que era, creo que mi compañero, dijo, tengo que hacer esto. Y le dije, lo he visto ahora mismo en Instagram, pero no sé ni a quién se lo he visto. Ya, pero aparte es que te digo cualquier truco, o intentas hacer sacar algo nuevo, intentas hacer algo nuevo, o en el momento que lo pongas en cualquier red social, en el mismo día te lo van a fusilar, pero, y tú vas a fusilar, y tú vas a fusilar, o sea, ya no te estoy diciendo que te lo vayan a copiar, tú también vas a coger algo de una manera u otra, porque lo estás viendo información todo el rato, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, si te digo la verdad, ahora estoy intentándome desconectar bastante del tema, ¿sabes? De una manera, a ver, no te puedes conectar del todo, porque básicamente tu trabajo funciona por las redes sociales, pero sí que es verdad que estoy bastante desconectado de cómo he estado los años atrás, ¿sabes? Y bueno, pues la verdad que animo a la gente a que lo haga, tío, porque realmente empiezas a hacer otras cosas, ¿sabes? No, y ya no, o sea, si realmente te pones a dibujar en casa, empiezas a hacer cosas, empiezas a pensar, o a mí me pasa, bueno, no sé, ¿sabes? A mí me pasa realmente, ¿sabes? A lo mejor me fumo un peta, voy, vengo, no sé qué, y me pongo a dibujar y empiezo a sacar cosas que realmente si estuviese con el teléfono, pues no las haría, ¿sabes? Y entonces, pues ahora mismo, pues estoy, tengo esa iniciativa personal y la voy a intentar seguir, de hecho, si te digo la verdad, una de las mayores referencias que tengo mías ahora mismo y de las personas que más me gusta su trabajo no tiene Instagram, ¿sabes? Y he tenido la suerte de trabajar con él bastantes veces, que es Grez, que trabaja en Kings Avenue, y me parece un espectáculo, tanto su trabajo como la manera que tiene de trabajar y todo. Es verdad que no tiene Instagram. No tiene Instagram, tío, no tiene Instagram y no le falta el trabajo, y eso también te, bueno, a ver, también el estar en Nueva York también te ayudará, ¿no? Por la ciudad y por el volumen de personas que viven allí y en general la cultura que hay allí de tatuaje, pero... Y además de su trabajo que es increíble, el trabajo de Grez. A ver, su trabajo es increíble, es espectacular, ¿sabes? Es increíble. O sea, yo creo que es de las personas más técnicas que he trabajado en mi vida y de la manera que lo hace es un espectáculo, ¿sabes? Es una locura. Y todo el tiempo que tú te dedicas en un teléfono, él lo dedica con un lápiz y un papel, ¿sabes? Él llega al estudio, se sienta y se pone a dibujar y se echa una risa. Mucha gente llega, coge el teléfono y se pone con el puto Instagram, ¿sabes? Entonces, aparte también se está equivocando un poco, ¿no? La manera de Instagram, ¿no? Tienes 2.000 likes, 5.000 likes, a lo mejor son 5.000 likes de 5.000 gilipollas, ¿sabes? Que nunca vas a conocer y que nunca se van a actuar contigo. Aunque nunca se van a actuar contigo. Exacto. Y de indios, o de indios, o de indios. O de cualquier cosa, o de chinos, o de lo que sea, ¿sabes? Claro, que la gente... Con todo mi cariño a los chinos, ¿sabes? Pero que... Que realmente están vendiendo... Ahora mismo se está vendiendo algo que no vendes la calidad, vendes el número, ¿sabes? Claro, no es real. La gente tiene que confundir lo que es real, lo que no es real. Yo he tatuado a gente que realmente han venido al estudio y no habían visto mi trabajo en su puta vida. No sabían ni lo que hacían ni lo que tal. Y me han pedido una cosa totalmente diferente, ¿sabes? Y realmente les puedes cobrar lo que te dé absolutamente la gana porque son tan ignorantes que lo único que quieren es hacerse un tatuaje con alguien que tenga 80.000 followers o 90.000 o lo que sea, ¿sabes? Y realmente vienen al estudio y dicen, a lo mejor en tu estudio hay una persona que lo hace mucho mejor que ellos, que está especializado en algo que te están pidiendo ellos, pero quieren que lo hagas tú. Claro, quieren que lo hagas tú. ¿Sabes? Entonces, no sé, nos han engañado, tío. Nos han engañado de alguna manera las redes sociales, nos han engañado, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y bueno, Instagram, o sea, yo personalmente, algo que continuamente veo todos los meses, que si los algoritmos, que si no sé qué, que así ahora... La gente se vuelve un poco loca, la gente se vuelve un poco loca con eso. Ya, mira, el tema, sobre todo, mira, cuando viene gente, muchas veces, tío, que viene gente a lo mejor al estudio, gente joven, pidiendo algo al trabajo, aprendices y historias así, no tienen ni idea, tío, de lo que es el tatuaje, la historia, la trayectoria de gente antigua o gente de, realmente, de, ¿sabes? No sé, de dónde han empezado, cómo han empezado o de las... No lo sé, tío. Muchas veces digo, ¿por qué quieres ser tatuador? ¿Por qué quieres follarte un montón de tías? ¿Por qué quieres ganar dinero? ¿Por qué quieres...? No lo entiendo, tío. ¿Qué es lo que te llama del tatuaje? ¿O qué haces, sabes? Bueno... Y es un poco las redes sociales, pues es un poco lo que nos han vendido. Es que venden eso. Lo que nos han vendido, tío. Claro, chavales, si quieren volar... Venden... Es eso, es lo de siempre también. Claro. Tampoco, a ver, te digo... Sí, eso. Es una herramienta de trabajo que es... No sé, es como si me preguntas ahora el iPad, el no iPad, no sé qué. Pues es una herramienta de trabajo, a ver, por supuesto. Exacto. Pues, por supuesto, vamos a ver, si tú coges un Mercedes, pues funciona mejor que un, yo qué sé, que un Renault... Yo qué sé, no sé, ¿sabes? Es un ejemplo, ¿sabes? Son herramientas que todo va a ir funcionando. Pero claro, la cosa que siempre tienes que considerar como una herramienta y no como un fin. Y hay mucha gente que lo confunde. Exacto. Yo te digo, yo tampoco llevo tatuando tantos años. Son 12 años y he visto un cambio muy brusco, ¿sabes? En 12 años en lo que es el business en general, ¿sabes? La gente, pues, las máquinas que se utilizaban antes no se utilizan ahora, las agujas que antes no se utilizan ahora, ha cambiado todo, el material, las tintas, la manera, incluso cómo se aproxima los clientes a un negocio, por qué vienen, el tatuaje está mucho más expandido, ¿sabes? Claro. Antes te hacías un tatuaje y eras un raro. Ahora eres el tío guay o el moderno o el coleccionista o la gente que realmente le gustan tatuajes y quieren seguir haciendo tatuajes, ¿sabes? Pero ha cambiado bastante mucho, ¿sabes? Yo no sé, te puedo decir 10 tatuadores de España antiguos que son La Bomba, que seguramente los conoceréis, pero que a mucha gente que ha empezado en España ahora, le hablas de Javi Castaño, le hablas de, yo qué sé, de Neko, de Brujo, de gente así que llevan toda la puta vida tatuando y que son transferentes. Sí, no lo conocen. Y que realmente, te digo, nosotros estamos aquí por esa gente, ¿sabes? O sea, esa gente son los que nos han abierto el camino, ¿sabes? En España y fueron, es la referencia que nosotros tenemos que tener y el respeto a esa gente y a la gente de las nuevas generaciones no tienen ni puta idea, ¿sabes? O sea, han cogido un Instagram, han visto la persona que hace esto, que tiene 200.000 likes y ese es el mejor tatuador de un controlador. Y ya está, ¿sabes? No viene eso ni qué estilo es, eso pasa mucho, pasa muchísimo. Bueno, ¿sabes? Sí, sí, hoy en día sí. Ya te digo, una de las cosas del clásico es que la gente, o sea, tú a gente que haga clásico, pregúntale de quién es ese flash, tío, y no te lo dicen, ¿sabes? Ah, claro, claro. No, viene del libro de Collector, sí, pero del libro de Collector, ¿quién? Exacto, exacto. A ver, vamos a ver, el libro de Collector, ¿de quién lo ha hecho, ¿sabes? Desconocido, desconocido. No es el libro, ¿sabes? Viene de Google. O sea, vamos. Es que, ¿sabes? Es como, bueno, pero de ese libro, ¿quién lo ha hecho, ¿sabes? No, no, el Collector es el Collector, ¿sabes? Claro, bueno. Es un poco lo que se echa de menos, ¿no? De, sí, te digo la verdad, pero bueno, es lo que es, ¿sabes? Tampoco vamos a cambiar el mundo ahora, ¿sabes? Lo complicado, ¿no? Coño, a mí hay ciertos libros y cosas así, libros un poquito más raros, libros tal, coño, que yo los tengo un poco como oro en paño. Digo, uff, este libro, este libro no lo tiene mucha gente. Pero claro, después hay gente que se rula los libros de una manera como si con churros y sin importancia, bueno, es que hoy está todo en la marita. Yo, mira, te digo, cuando yo empecé a tatuar, una de las personas que también me ha ayudado mucho era Canou, que es un traidor que creo que estaba en Málaga. Estaba en Madrid. Estaba en Málaga, ahora, está en Málaga, ahora, sí. Y te digo, ¿sabes? Fue la persona que me dijo, mira, tío, tienes que poner unas gomas, ¿sabes? Para cuando pongas la aguja, tienes que poner unas gomas. O sea, imagínate dónde iba yo, ¿sabes? Que era en plan, ah, que tienes que poner unas gomas, ah, vale, vale. Y te digo, cuando llegaba un libro nuevo, una revista nueva, tío, te sentabas y la veías, tío. Claro, claro. Pero la veías de verdad, de sentarte y decir, mira, mira esto, mira esto. Y te puedo asegurar que me acuerdo de fotos, tío, que yo he visto con él y que hemos mirado y que hemos analizado y que realmente luego hemos dicho, hostias, ¿sabes? Claro, porque antes tenías que esperar que saliese la revista. Entonces, claro, le dedicabas la atención a cada una de las fotos de la revista. Ahora no, ¿verdad? Con Instagram es como pam, 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 pum. Es exceso de información. Es un bombardeo, tío. Es un bombardeo de todo, ¿sabes? Y, bueno, no sé, es lo que hay. Pues sí, es lo que pasa, ¿sabes? Ahora, ¿sabes? También la modernización de todo, ¿no? Al fin y al cabo las cosas avanzan y ahora mismo la tecnología, ahora mismo... Hay que adaptarse. ...un paso gigante. Y, claro, al fin y al cabo los medios de comunicación... A ver, yo estoy seguro que, de hecho, los libros van a desaparecer, ¿sabes? O sea, el libro como el libro que... O sea, yo ahora me estoy mudando de Londres, tío. Y una de las cosas que tengo es un puto problema porque tengo una locura de libros que no es... La mitad de ellos no los ha abierto mi puta vida, ¿sabes? Y entonces digo, ¿dónde coño meto estos libros ahora? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que es como en plan... Ya no te digo, o sea, el libro es a lo mejor de cuando está en Japón que he comprado locura por comprar, ¿sabes? Simplemente por traerme y que a lo mejor ya ni he dedicado el tiempo a abrirlos, ¿sabes? Y a ponerlos y a analizarlos o a lo mejor los abro y digo, pero bueno, si no hay nada, ¿sabes? Claro. Pero creo que todo eso ahora mismo se va a desaparecerá en un tiempo. Será todo digital y ya está, ¿sabes? No, es más, de hecho ya te dan la opción. O sea, tú por ejemplo, simplemente en Amazon te vale un libro 50 y te pones versión digital 10 euros por final. Bueno. La gente que va a decir, ¿me voy a llevar tres libros en el bolso o me llevo en el iPad un libro metido? Claro, claro. Tres libros metidos digital, pues ya está. Al final, cabrón, digital es eso. A ver, yo te digo, yo la mayoría de libros que tengo ahora los estoy haciendo un archivo digital mío. Exacto, yo igual. Que comparto con ciertos compañeros, amigos de la profesión, ¿sabes? Que vamos metiendo cosas todos un poco de todos los lados. Y si te digo la verdad, pues una de las cosas que todavía sigo haciendo es cuando he estado viajando y he tenido la oportunidad de ver cosas muy antiguas que no están en libros, pues he hecho un pequeño archivo y lo hemos puesto ahí, ¿sabes? Claro. Entonces, pues todavía creo que sigue ahí esa tendencia, ¿sabes? Una de las cosas que también me gusta mucho ver es gente que todavía sigue pintando, ¿sabes? Que hay mucha gente que ahora mismo pues no pinta o no han pintado, pero todavía hay mucha gente que sigue pintando, ¿sabes? Y creo que eso es una de las cosas del tatuaje que no debería de perderse. Igual que te digo, una de las cosas que más me enamoraron a mí del tatuaje fue las máquinas. Entender las máquinas, funcionamiento y qué es un fleje de delante, de atrás, tensión y mil historias. Y ahora mismo la gente pues tampoco lo está haciendo, ¿no? Pero o no se centra en tanto en eso, ¿no? O realmente, pues bueno, compras una rotativa y funciona muy fácil y no me tengo que dedicar a perder tiempo con eso, ¿no? Claro, entender cómo funciona la máquina y demás. Pero bueno, hay que saber, ¿no? Ciertas cosas, coño. Lo fácil, ¿no? Se parte un fleje, cambia un fleje, ese tipo de cosas. Pero bueno, hay peña que... No, te digo, para mí, ¿eh? No critico. O sea, simplemente digo que para mí es una de las cosas que me encantan de la profesión todavía, ¿no? Yo cuando hubo el lockdown y terminó el encierre este, pues llegar a la tienda lo primero que hice fue calibrar todas mis máquinas, ¿sabes? En plan, dedicarme una mañana a poner todo como quería y realmente decir, vale, ya está, ¿sabes? Ahora podemos empezar a trabajar, ¿no? Y es de las cosas que todavía me encantan de la profesión y que nunca perderé, creo, a nivel personal mío. Yo quería eso, que hay una parte un poco pesimista. Ahora, ¿qué otras aficiones tienes, aparte del tatu, por cambiar de tónica? Pues mira, pues me gusta mucho correr, la verdad, ahora, ¿sabes? Hace un par de años empecé a hacer bastante deporte, sobre todo atletismo, ¿sabes? Y me gusta bastante correr, pero en plan distancias un poco largas, ¿sabes? Como Mauricio tú también, ¿no? La verdad, con las patillas infantiles, tío. Y bueno, ahora mismo tengo mi hijo y si te digo la verdad es dedicar el tiempo a mi hijo, ¿sabes? La verdad que ha sido un cambio bestial para mí y no me importa, ¿sabes? Le dedico la... Es una maravilla, ¿sabes? Claro, claro, claro. Yo, yo... ¿Y cómo lo llevas tú, Mario? Que yo ahora estoy empezando y no duermo. A ver, fue muy difícil, ¿no? Porque yo era una persona que tenía mucha gana, hacía lo que me daba la gana siempre. Realmente, pues, tener un hijo, pues fue algo... Contaba Mario que antes tenía mucho... Que estaba todo el día viajando, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando quería, ¿sabes? Cuando quería, sin contar con nadie o decir simplemente a mí, oye, me voy hasta luego, te veo en 20 días, ¿sabes? Y bueno, pues, ahora realmente no, ¿sabes? Te digo la verdad, no lo quiero hacer tampoco, ¿sabes? O sea, si me voy y cuatro días fuera y esto y tal, estoy deseando llegar y cogerle y dar un... ¿Sabes? Aparte, yo qué sé, según va creciendo, pues bueno, pues también tienes... Empieza todo a mejorar un poco más, ¿no? Ya no son babas y llorar, ¿sabes? Empieza un poco todo, un poco a mejorar en general, ¿sabes? A ver, pintaba mucho grafitis, te digo la verdad, no pinta absolutamente nada ya, ¿sabes? Me da mucha pena porque me sigue encantando, lo sigo igual prácticamente que el tatuaje y me encanta todavía, ¿sabes? Cuando voy por los sitios en Londres no hay mucho, pero si lo veo me encanta, ¿sabes? No tengo tiempo para hacerlo, ni ganas ahora mismo, ni actitud, creo que es lo más fundamental para hacerlo, ¿sabes? Y bueno, ahora mismo, si te digo la verdad, pues es casa, estudio y un poco de deporte que no lo dejo, la verdad, y la verdad, pues que estoy encantado, ¿sabes? Y bebé. O de bebé también, oye, hay gente que le encanta bebé, es un hobby, ¿no? Claro. Mira, Mauricio, Mauricio pilla unas cobertas que de vez en cuando ya no, ahora relajado. Así que nada, también, bueno, a ver, ahora, por ejemplo, pues ha acabado, me sigue gustando mucho pintar, acabo de terminar mi segundo libro, sale dentro de dos semanas, y bueno, ha sido un poco, ha sido durante el encierre este que hemos tenido ahora de todo el corona, pues me he dedicado a pintar, pero sin referencia, realmente sentarme y pintar, ¿sabes? Entonces, pues... Bueno, pues para concluir un poco la entrevista, cuentando un poco de este libro, ¿no? Bueno, pues son, hay tres pinturas que he hecho, vienen en un libro que es una cinco, y las pinturas son prints, se pueden cortar del libro, las puedes enmarcar, son todas diferentes, y bueno, pues no sé, ¿sabes? Tampoco busco vender mucho, simplemente que, bueno, pues a la gente que le guste y quiera ver algo un poco diferente, que lo compre, ¿sabes? No, no está basado cien por cien en un tatuaje clásico, ni está basado tampoco en una cosa muy friki, es un poco una mezcla de amor-odio, y la situación que teníamos de estar encerrada en tu casa, entonces dije, pues bueno, pues vamos a pasarlo bien y a pintar, y es un poco lo que hice, ¿sabes? Sentarme y pintar. O sea, el libro, o sea, todas las pinturas del libro, las pintaste en la cuarentena. Prácticamente todas, prácticamente todas. O sea, pintaste, pintaste cien. Estaban flipando. He pintado más. He pintado más. Qué barbaridad. He pintado. Me cago en la... He pintado más. Pues enhorabuena, tío. Enhorabuena, tío. Enhorabuena, la verdad. Pinté más, pinté más de 163, la verdad, pero bueno, he hecho... He hecho... A ver, si te digo la verdad, la cuarentena aquí en Londres fue un poco bastante dura. No sé cómo será en España, pero con un bebé era en plan, necesito mis dos horas de desconexión del mundo y me dediqué a pintar, ¿sabes? Joder, qué guay. Así que bueno, pues eso era un poco mi nuevo proyecto, ¿sabes? Es que... Buena producción, muy buena producción. Muy buena, la verdad. Así que nada. Bueno, pues nada, animamos a la gente que cuando salga que vea el libro. Claro, seguramente en España, no sé si estará abierto ahora o no la tienda, pero lo que era el antiguo Fricks de Barcelona, seguramente lo tendrán allí. Bueno, se va a dar por internet también, seguramente. Por internet, sí, seguro, sabes, así que nada. Perfecto, pues nada, Mario Feide, ha sido un placer. Un placer. Ha sido un placer. Claro que sí, nada. Concluir con esto, después ya, después de esto damos un poco la sección de Emi, de Emilope, que traemos algunas pinturas tuyas, quizás te preguntemos algunas cosas. Vale. Vale, y hablaremos un poco de todo el tema. Vale. Muchísimas gracias, tío. A vosotros. Y esperemos conocernos pronto, tío. Claro que sí, venga. Un saludo. Un saludo. Chao. Hasta luego. Bueno, pues como siempre, en la última parte nos acompaña nuestro amigo Emi López. ¿Qué tal, Emi? ¿Qué tal, chicos? Hola, Emi. Bueno, 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 cuánto tiempo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Qué tal la vuelta, Emi? Pues nada, nueva cuarentena, tío. Nuevas restricciones. Nuevas cuarentines, tío. Cuarentines, exacto. Nuevas restricciones, poca libertad. Seguimos. Es nuestro rollo, tío. Es el posca del confinamiento, ya lo hemos dicho muchas veces. Ya, tío. Nosotros grabamos cuando hay confinamiento, tío. Cuando encierran, tío. Si no grabamos, pero en el lago, tío. En el lago. Bueno, por cierto, tengo que decir aquí públicamente un poco que buen pene, Emi. O sea, ha escrito gente diciendo, oye, buen pene tiene Emi y tal. Muchas gracias, tío. Un detalle puntual. Nada, pero decida aquí de todo el mundo que era una coquilla. Era una coquilla, claro. Una coquilla. Era relleno. Esas que venden en Wish. Se lo quité a un gogó, tío. Ah, vale, vale. ¿Qué tal? Vamos con la entrevista, tío. ¿Qué nos traes hoy? Vamos a seguir bromeando. ¿Qué onda? Un poco de entrevista, vamos. Un poco de entrevista. ¿Qué nos traes, Emi? ¿Qué nos traes? Una buena entrevista marítima, tío. Hoy os traigo, mira, en primer lugar, esta espalda de Teide, nuestro invitado de hoy. Sí. Que es este monstruo murciélago, mujer, apoyado en calavera, mezclando muchos elementos y recursos, que es muy típico en él, lo de meter recursos. Quería que lo comentáramos así un poquito. Vale. Pues, bueno, empezaba primero, ¿no? La cantidad de recursos, como has dicho tú, que tiene él, que este tattoo parece que lo lleva todo, ¿no? Lo que son las alas, la cabeza de murciélago, el tipo de cara de mujer, ¿no? Partes planas, partes con mucho detalle. A mí me gustará cómo... Está mucho. Sí, la ala está muy buena. El recurso es muy original, la manera de resolver esas alas. A mí me gusta el equilibrio que hay de negro en la pieza, como la roca ahí le da el negro que necesita de abajo. En la base, sí. Claro, y cómo juega con la saturación y los claroscuros, para que tenga fuerza. Claro, porque por una parte las calaveras están súper sólidas, que no tienen nada de piel, incluso los dientes son blancos. Claro. Pero no deja nada de piel. Luego en la chica y en las alas es donde ha dejado un poco la piel, ¿no? Sí, luce muy bien. Luce bastante. Subiremos la foto que hemos estado hablando con Teide, que, coño, que hay en Inglaterra, que dice que tatúa de todos, ¿no? Pero, por ejemplo, este chico, la foto, o chico, chico, ¿no? Es un chico, sí. Es un chico. Subiremos la foto que está recién hecha y curada y fijaros el amarillo como se le ve curado en las lumbares, que está el amarillo como recién puesto, perfecto. Sí, súper, súper brillante, tal. El tatú parece que no ha perdió casi nada. Pero en las dos fotos que tenemos delante, es lo que tú dices, se nota la diferencia entre recién hecho el amarillo y curado. Sí, sí, sí. Curado se ve increíble. Curado se ve, va muy rico. Y por mucho que, por ejemplo, aquí en España hay las pieles, hombre, es más complicado encontrar gente más blanquita de piel, ¿no? Sí, sobre todo aquí en Andalucía, ¿no? Andalucía, dispárate. Cuesta un poquito más. Yo quería destacar también la corona de espina que divide la cabeza del murciélago de la chica, ¿no? Para que el negro ahí no se junte. Sí. Me parece un punto guay. Y las formas agresivas, como en los cuernos de las alas, en los hormillos, como que aunque sea un dibujo plano, pero que tenga esa forma picuda que le da mucha potencia. Y después el ojo, ¿no? Que antes estaba hablando con nosotros, ¿no? Que hace de todo, ¿no? Hace cosas más agresivas, con líneas súper toshis, más simples, pero después hace cosas más detalladas, ¿no? Así que, pues, fijáis en el ojo, las pestañas, he visto que está hecho con una línea más fina. Sí. Esa parte está más finita, sí. Pues muy guay. Un saludo para Teide de aquí, que yo no podía hablar con él. Y vamos... Muy guay, esta palda es muy guay. Esa parte está muy guay, sí. Vamos con el segundo. Bueno, a destacar lo guapo de Teide también. Es así, un tatuador muy atractivo. Muy guapo, muy guapo. Bueno, se puede decir que es el segundo tatuador más guapo después de ti, José, ¿no? Sí, sí, sí. Como el brazo del tatu, tío. Tatuador español más guapo. Bueno, no sé lo que Teide más guapo. Él fuera, claro, yo residente en España y él de fuera, ¿no? Eso. Estoy con un concursillo, que bueno, que hubo, que es privado, pero... Tú eres como el producto más ibérico, ¿no? Sí, producto más ibérico. Bueno. Un saludo para ti. Un saludo, cariño. Venga, vamos con el segundo. Sí. El segundo es esta pintura de Lango Oliveira, un tatuador brasileño que está ocurriendo ahora mismo en Nueva York, en el Five Point y en el Good Luck, que es el estudio nuevo de Kiku y compañía. Y nada, es el clásico, una versión del clásico Reaper Atrevesando Calavera, que creo que ya vio... Pero con un giro. Sí, un pequeño giro, claro. El giro del giro. El flash del Reaper motorizado. Eso ya lo sacamos una vez en una espalda del Daniel Cheyenne. Correcto. También. Sí, es un clásico que a mí me gusta mucho. Mumakarra tiene fuerza, me gusta bastante. Esta es la versión en descomposición, todo lleno de textura, vísceras, huesos. Y destacar también que me gusta mucho el ambiente. Así, rollitos Halloween, que ahora mismo, aunque esto lo escuchéis dentro de una semana o dos, pero estamos justamente en Halloween, tío. En Halloween, sí. Entonces pega bastante con la onda. Sí, a mí la verdad es que destacar entre toda la pintura, lógicamente, la cantidad de detalles que hay, que desconozco el tamaño. Imagino que sea un tamaño grande, ¿no? Para esa cantidad de detalles. Es posible. Y me encanta exactamente, que yo no soy muy de eso, pero como la textura que ha puesto morada, que es como una especie como de pellejo, ¿no? Así como, me encanta como la ha hecho. Aparte, está por todos lados. Está por todos lados, si os fijáis, hay detalles en todo sitio, ¿eh? O sea, hay detalles en todo sitio. Eso lo hace mucho el trabajo del lango. Si lo podéis ver, calaveras y demás, siempre mete muchas texturas. Muchísimo. También a Derrick Snowgrass. Un poco es el rollo de las texturas y tal. Después, por ejemplo, las nubes de arriba parecen estas nubes así, estilo grabado, ¿no? De grabado antiguo, ese tipo de cosas, ¿no? Parece muy así, ¿no? La ha hecho con muchas tramas. Un rollo muy ilustración. Sí, sí. Muchas tramas y mucho tal. A mí me gusta el ambiente que ha creado, ¿no? Con los colores así un poco más tenues, que no tiene colores vivos. Una buena macarrada. Sí, muy, muy, muy guay. Y creo que es un encargo para Grime. Sí. Puede ser. No sé si es un regalo o un encargo. Para Grime. Antes eran compañeros en el School of Swords. Puede ser que sea un regalo o un encargo. Pero sí que es para él. Sí, sí. Algo más que queráis añadir ahí. Increíble. Poco más añadimos. Poco más. Venga, vamos con el tercero, pues. Sí. Oye, ¿qué tal, Co? ¿Cómo estás? Vamos con el tercero, pues. Qué bien te sale el acento de Aragón. De Zaragoza, hombre. Que yo estoy viendo muchísimos vídeos ahora mismo de tatuajes extremos, ¿sabes? Entonces, sobre todo, me gusta mucho el de empezamos con este tatu y terminamos en un tiroteo. De lo que más me mola. Un saludo. Un saludo a tatuajes extremos de aquí, muy grande. Ok, vamos con el tercero, entonces. Es de Serlevineto. Sí. Que trabaja en Amberes, en el Glory Boom. No sé si creo que es propietario o no lo sé. Tengo dudas. Nunca he hablado del tema con él. Y nada, traemos esta espalda de él, que me gusta mucho, mucho, mucho. Ahora mismo es de mis tatuadores preferidos. Por la manera que tiene de solucionar las cosas así muy friki, pero sin salirse de que se vea tradicional americano. Y lo que quería destacar sobre todo es el que no lleve culo, ¿no? Que sea una espalda según una pieza, que se entienda bien en la espalda, que se vea fuerte. Y es grande, ¿eh? Y las piezas son grandes, ¿eh? O sea, el cristo tiene un volumen gigante. Sí, mola porque se ve muy clásico. Al novia, no lleva la parte de culo, se ve muy clásico. Claro, se ve muy clásico, pero al final el dibujo no es tan clásico. No, no es tan clásico. La manera de resolver el dibujo es mucho más libre. Claro, los angelitos son casi Betty Boo, ¿no? Sí, 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 es más, los flash antiguos los Betty Boo las resuelven así, que la boca es como si fuera una especie de labio gigante. Y ya está, y es una Betty Boo, vamos, los ángeles son como Betty Boo. Me gusta mucho el contraste de los rojos, todo está súper bien solucionado. Como ha resuelto las gotas sin línea, está guapísimo eso. Como la ha roto ahí, metiéndole eso. Le dan un... Sí, esta espalda está increíble, ¿eh? Sí, me gusta. El dibujo se tiene que ver súper fuerte. Me gusta un montón destacar de Levineto la limpieza, tío, su tatu. Yo flipo con la línea, cada vez que sube tatu, me quedo con eso y digo, joder, qué limpio el tío, qué bien lo hace. Sí, no, está perfecto. Bueno, a ver, Emi, tú tampoco eres sucio, ¿eh? Yo no, no, qué más no llego a esa limpieza, tío. Creo que... No, bueno, de verdad, pero es bastante limpio, tío. Sí. La saca súper limpia. Bueno, gracias a Max y sus abujas. Claro, Max, siempre Max. Saludos. Saludos a Max. Siempre saludos a Max, tío. Siempre. ¿Y qué nos trae? ¿Qué nos trae por último? Y por último, vamos con la locura que hicieron en el aventura, en el Tatunashville, de Kopplinger, entre él y los compañeros, que hicieron este tribal borneo gigante en el suelo. Me parece increíble. Hombre, eso sí, la verdad que fue una locura cuando lo hizo. Sí, después de esto he visto unos cuantos nuevos, que lo iremos sacando en el programa, creo, porque es bastante interesante. Hombre, es que esto... A veces he pensado cómo lo hacen técnicamente, si eso se pinta, luego se le da alguna especie de imprimación, supongo. No lo sé, tío, es curioso, porque es para que no se borre con el tiempo, ¿no? Claro, eso sí, igual le meten arriba al... Le meten algún tipo de tratamiento encima, lógicamente, claro. Esto que es como un líquido vinílico que se pone encima, ¿sabes? Para que brille, transparente, sí. Puede ser. ¿Qué decir? Pues nada, recargar un poco más la tienda más recargada, ¿no? Del planeta, de las que yo conozco, así veo en vídeo y tal. Es guapísimo, la verdad. Me queda un hueco en esa tienda. Horror bajo. Claro, esto le da un poquito más, ¿no? Otro giro, tío. El tipo de borneo, ¿no? Que al fin y al cabo, por parte como súper delicado, otra parte como una masa gigante negra. Sí, porque es como una mezcla, ¿no? Entre tribal, borneo, monstruo... Sí, sí. Bueno, lo que hacen ellos, ¿no? Sobre todo Copling. Muy libre. Claro, muy libre, a lo que salga, pero siempre con mucho flow y mucho rollo. Sí, 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 está súper guapo, ¿eh? Pues hasta aquí lo del primer capítulo, tío. Espero que a la veñita le guste y tal. Bueno, perfecto, Emi. Muchas gracias por la info. De verdad, yo lo único que quiero es fumar un solo verde, tío, ya. Ah, sí. Un relajarme, tío. ¿Aún sigues con el solo verde? Sí, sí, sí. Yo pensaba que habías dejado ya el solo verde. No, voy a ser más fuerte que nunca con el verde, tío. Sí. Porque mi público hace lo que quiere, ¿sabes? No me puedo venderle otra cosa. Sí, es verdad. Bueno, y el parkour también. Y el parkour extremo. Y el parkour. De aquí saludo a toda la gente de Argentina, de Latinoamérica, de todos. Es verdad, es verdad. Que me saludan y apoyan mi edición a la marihuana. Saludo, tío. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, en la página recibe un mensaje, ¿vale? Eso que la gente lo sepa, un mensaje y después poco nos enseña. Y muchos mensajes van dedicados a la parte de Evi y su adicción a la marihuana. Claro. Es real. Es real. Es identificado. Hay que liberar un poquito la mente, tío. Bueno, ahora estás también con el parkour, ¿no? Sí, como habéis visto en el vídeo, pues sí, estoy con el parkour, tío. Bueno, y Sair también estaba... Sair también. Me acompaña, tío. Desde aquí, por cierto, un abrazo muy grande a Sair. Desde ahí y yo vamos a entrenar mucho a Tres Cantos. No os podéis ir por allí. Ah, ¿sí? Si algún día queréis pasar o, tío, sí. ¿Qué es que hacéis en Longia? Bueno, hacemos gato, hacemos de todo, tío. Doble gato, prezi. Prezi, gato, doble gato. Sí, hacemos de todo un poco, tío. Qué guay. Yo lo que no me saco todavía es el frontflip, tío. Es que no me cuesta un poco, tío. Pero bueno, estamos en ello. Hace poco hice intentar hacer un prezi en Madrid, ¿te acuerdas? Casi me dejó la cabeza contra una valla. Hice un prezi, Mauricio, y se estampó contra una valla, tío. Esto es jerga, este es jerga de parkour, imagino, ¿no? Claro, tío, todo este rollo, tío. Nosotros nos mola. No es mi rollo, no es mi rollo. No me representa el parkour. Tatu y parkour, tío. Tatu y parkour. Claro, el de parkour. El nuevo. Que nada, saludos a Soyet, que seguro que nos escucha. ¿Soyet? Sí. Si no lo conocéis, os lo recomendamos. Lo dejaremos, esperemos que Tony lo ponga también en los créditos. Una foto con su perfil, que es bastante interesante. Su manera de cantar y de cantar. Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Muchas melodías del tiempo. Pero ya pega un poco el bajón, la gente ya no sigue tanto. Bueno, a ver, tú piensas que todo este material que yo voy recopilando, lo saludo y todo, todo esto tiene un tiempo que no hemos hecho nada. Entonces, tiene que salir ahora y hay mucha gente que no lo conoce. Tiene que empezar. También saludos a Chino Carretero, que tiene su nuevo proyecto, La Cruz Tatu, La Cruz Navaja Llavero de Albacete. Seguidla, que ha montado su nuevo estudio, Chino Carretero, un gran amigo de mí. Un abrazo. Un apoyo. Le ha dado la gira. Sí, me ha dado la gira, la verdad. Un abrazo para Chino. Un abrazo para Chino. Y siempre saludos para nuestro amigo Max, de OG Tatu Supply. Sí, Max. Su Supply de confianza. Profesional Tatu Magazine. Siempre. Daqui Despillito, esa peña. Un saludo muy grande. Un saludo muy grande. Toda la peñita arriba, tío. Y como siempre, saludos a Juan L. Siempre, Juan L. Oye, por cierto, una... Que lo apoyamos. Desde aquí le mandamos toda la fuerza posible. Una cosa importante. Estoy... Seria duda, ¿no? Porque imagino que mañana saldré a Halloween y estoy pensando en el disfraz. Son lo siguiente. ¿Joker antiguo, Joker nuevo o Casa de Papel? No lo sé. Esos tres. No, no. Es que los he comprado a los tres. El del Joker nuevo me ha costado mucho por el traje rojo. Me ha costado mucho. Pero lo he comprado. Fui a un corte inglés. Uno de Mirotucci y Burdeo, guapísimo. El caso que... Bueno, Borja tenía uno desde cuando se dispuso al tío Pepe. Ah, pues se lo voy a haber pedido. Pero no. Estoy estoy dudando. ¿Qué pensáis? ¿Os gusta? Yo es que siempre te he dicho el broma, chico. ¿El broma? Entonces yo no... Sobre todo el Joker nuevo. El Joker nuevo, que es tu auténtico rollo. Y desde aquí, en el vídeo del Pantano, José tenía que... Joker, pero dijo que no. Hombre, hombre. Que no quería hacer ridículo. Hombre, a ver, que no voy a hacer ridículo, tío. A mí nadie me va a llamar el bufón del tatu, tío. Como amado. Bueno, hasta aquí este capítulo. Sí, ya está bien. Bueno, un saludo a toda la gente, tío. Y esperemos. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, chicos. Nos vemos pronto, chicos. Chau, chau, que gole. Gracias por ver el video.